¡Hola! Yo soy Lexini, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar sobre si los hamsters pueden tener pulgas. Antes de decirte si los hamsters pueden tener pulgas, quiero invitarte a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo para que formes parte de mi familia llena de pequeños rodadores porque cada vez somos más, así que suscríbete por favor. Y también te voy a estar dejando mi canal de cobayas para que también te suscribas si es que tienes cobayitas o te gustan o conoces a alguien que tiene cobayas, pues bueno, le hables de este canal para que también se suscriba. Así que bueno, si tienes un hamster y estás sospechando en que puede tener pulgas, en este video te voy a decir las señales que suelen presentar cuando tienen pulgas y qué hacer al respecto. Primero que nada lo que tienes que saber es que los hamsters no transmiten enfermedades, de hecho son muy propensos a que les contagiemos algún resfriado o que si tenemos animales dentro de la casa sueltos como perros y gatos son los que hayan contagiado de pulgas a nuestro hamster. Ya que los hamsters no están exentos de esto, de que los contagiemos o que nuestros otros animales lo contagien, entonces sí debemos de tener mucho cuidado y es por eso que yo siempre les recomiendo no juntar a sus hamsters con otros animales que tengamos dentro de casa. Ahora, si me dicen, oye Alexín, pero yo no tengo ni perros ni gatos ni otros animales sueltos, pero mi hamster tiene pulgas, tal vez sacaste tu hamster de su jaula y lo llevaste a lo mejor al césped, al pasto y ahí fue donde pudo haberse contagiado, donde se le pudieron haber subido estos parásitos. Así que bueno, no es bueno tampoco sacar a nuestro hamster fuera de su jaula para llevarlo al bosque, para llevarlo al parque, para llevarlo a cualquier otro lado, a la calle, al jardín. Lo mejor es dejarlo en su jaula para no exponerlo. Ahora, si ya estás completamente seguro de que tu hamster tiene pulgas, lo mejor es no esperar y llevarlo a revisión con un veterinario en exóticos para que lo revise y lo valore y nos dé el tratamiento adecuado para este parásito. Obviamente, la revisión de un veterinario en exóticos debe de ser acompañada con una buena limpieza de la jaula. Tenemos que limpiar muy meticulosamente cada rincón de la jaula, cada accesorio, cada cosa con agua caliente o lo que tú quieras para desinfectar esto. También te recomiendo utilizar algunos sprays que la verdad son antipulgas o contrapulgas que puedes conseguir en tiendas para mascotas que no son tóxicos para nuestros animales. Así que en tiendas para mascotas los puedes conseguir y con eso ir limpiando también la zona donde dejas la jaula de tu hamster, el ambiente, para que todo esté totalmente limpio y que tu hamster no esté recayendo en este problema. Además de que hayas hecho una limpieza muy exhaustiva, te recomiendo también cambiar el tipo de sustrato que estés utilizando, el tipo de piso, el tipo de lecho, como tú le conozcas. Porque a veces también viene infectado con unos parásitos, no solamente puede ser pulgas, también pueden ser acaros, entre otros animalitos más. Entonces el sustrato que puedes estar utilizando puede que esté infectado, puede que esté contaminado y lo mejor es hacer un cambio de sustrato. Siempre a lo mejor son sustratos hechos a base de papel. Ahora te voy a decir las señales que suelen presentar los hamsters cuando tienen pulgas. Primero que nada una comezón, que se estén rascando mucho, tengan mucha, mucha comezón, que no sea normal, que veas que ya ha perdido el apetito, que casi no duerme por estarse rascando, que se ha sacado también la sangre, que está perdiendo pelito, o que a lo mejor está bajando de peso también, que ya no es el mismo, o sea que ya no hace sus actividades por la noche, que está muy estresado, que está irritado, que su piel está rojiza, que su piel también se ve diferente. Entonces todas estas señales nos indican de que sí, tal vez nuestro hamster está teniendo pulgas. También te recomiendo explorar a tu hamster y ver si presenta algunos puntitos negros que se estén moviendo entre su pelaje. Si es así, entonces sí puede ser que tenga pulgas. Si no ves nada, pero tiene las otras señales y estás sospechando de que pueda tener algo, pero ya viste que no pueden ser pulgas, a lo mejor pueden ser ácaros, los ácaros no se ven muy bien a simple vista, pero de todas maneras es recomendable llevar a tu hamster con un veterinón exótico para que le hagan una prueba y ver si tiene ácaros. Entonces siempre, siempre es lo mejor esto porque debemos actuar lo más pronto posible y no dejar que esto esté avanzando porque después nos puede traer, le pueden traer más problemas al hamster. Por último, es importante recalcar que si tu hamster sí tiene ácaros o si tiene pulgas, debes de tratar a todos tus animales que tengas en casa. Si tienes perros, si tienes gatos, todos deben de ser tratados porque luego el problema puede regresar. Además de que si tienes accesorios que no puedes lavar o que no puedes desinfectar muy bien, suele pasar con los accesorios de madera, de cartón, de papel. Lo mejor es tirar todo esto porque puede que tenga huevecillos de las pulgas o algo así y que ya cuando todo esté limpio y regreses estos accesorios que no fueron limpiados muy bien, pues puede que regresen el problema. Entonces estas dos cosas son muy importantes. Tirar todo lo que no se pueda lavar, tirar todas estas cosas. También hay algunas cosas de madera que no se pueden lavar, entonces tampoco se pueden como desinfectar muy bien y lo más recomendable es tirarlo para que no regrese el problema. Y lo voy a volver a decir porque esto es muy importante. Muchas de las personas se esperan para, no sé, hacer tratamientos caseros o cosas así. Algunos no funcionan muy bien y otros necesitan, sí, o sea, tratarse también en casa, pero con la ayuda de algún tratamiento que nos haya dado un veterinario en exóticos. Por eso es súper importante primero acudir con un veterinario en exóticos para que nos diga cuál va a ser el tratamiento y nosotros en casa hacer otras cosas como la limpieza y estas cosas que ya he comentado para que sea más eficaz y que nuestro hamster se logre recuperar. Nunca te esperes porque los problemas se suelen agravar muy pronto en estos roedores. Lo mejor es siempre actuar lo más rápido posible. Así que bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que este video te haya gustado y servido mucho. Así que bueno, si por favor dejadme un me gusta para saber de qué este tipo de videos te gustan y quieres ver más videos como este aquí en mi canal, de nueva cuenta, suscríbete a mis dos canales. Aquí abajo está el botón rojo para que te puedas suscribir y aquí arriba ya te he dejado mi canal de cobayas. Así que sin más que decir, recuerda que yo soy Lexin y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!